La quinta entrega cinematográfica del Monster Verso va camino a convertirse en una de las películas más exitosas de esta taquillera franquicia y del año. Así que es un buen momento para conocer algunos monstruosos secretos del rodaje de Godzilla y Kong, El Nuevo Imperio. En la más reciente película del Monster Verso, que este año cumple una década, el poderoso Kong se encuentra con más miembros de su especie en la Tierra Hueca. El enorme ecosistema tropical oculto bajo la superficie de la Tierra. Por ello, el gigantesco Simio deberá unirse nuevamente con el temible Godzilla para luchar contra una nueva y terrible amenaza que pone en peligro la existencia de los dos titanes y la de nosotros. Así, el Nuevo Imperio profundiza en los orígenes de estos monstruos y en los misterios de la peligrosa Isla Calavera, uno de los pocos lugares en donde las superespecies pueden emerger de la Tierra Hueca. Mientras descubrimos la antigua batalla que forjó a estos seres extraordinarios y los unió para siempre a la humanidad. Godzilla y Kong, El Nuevo Imperio, es protagonizada por tres figuras que han vuelto de la película anterior de la franquicia. Rebecca Hall, Brian Tyree Henry y la joven actriz sorda Kaylee Hoto. Y con un importante rol a los nombres mencionados, se une a la aventura el inglés Dan Stevens, quien interpreta a un veterinario de titanes con camisa hawaiana, y a quien muchos ubicarán por su participación en la serie Downton Abbey y en la adaptación live action de La Bella y la Bestia. Otro que regresó es el director Adam Wingard, responsable también de la exitosa cinta previa, Godzilla vs. Kong, y quien decidió minimizar la participación humana en la última película. Y es que en comparación con las otras cintas del Monsterverso y sobre todo de la anterior, para esta nueva entrega se procuró reducir el elenco de actores de carne y hueso y los diálogos de estos, para darle prioridad al desarrollo de los monstruos y que sean ellos los que impulsen la trama, desde su punto de vista. Ahora los titanes son por fin las verdaderas estrellas del film. En este mismo sentido, el nuevo imperio tiene el récord de la mayor cantidad de titanes que aparecen en un largometraje del Monsterverso, con al menos nueve de estas imponentes bestias. Así que la acción, las peleas monstruosas y la emoción están aseguradas. Y aquí merece una mención aparte el villano de la cinta, Skar King, un malvado titán simiesco y una especie de anti-Kong, tiránico, sádico y brutal, que posee un látigo gigante hecho de huesos y quien, a diferencia de Godzilla y Kong, no es un monstruo clásico, sino una creación original de esta franquicia. Con un presupuesto que bordea los 150 millones de dólares, el nuevo imperio fue filmada principalmente en locaciones naturales y estudios de Australia, donde se requirió un despliegue técnico y artístico a gran escala, por lo que se construyeron varios imponentes sets, como el asombroso templo de una tribu con peculiares habilidades. De otro lado, para recrear y filmar de forma segura el arriesgado vuelo de una sofisticada nave, se empleó un simulador al que se le daba movimiento sobre una plataforma especial. Por supuesto, en esta película, repleta de monstruos y luchas descomunales, el uso de efectos digitales ha sido intensivo. Y cabe destacar que al tratarse de una superproducción creada para ser vista en el cine y en la pantalla más grande que se pueda, el nuevo imperio fue rodada con cámaras certificadas IMAX. Si aún no la has visto, Godzilla y Kong, el nuevo imperio, te sigue esperando en las salas de cine para impactarte con sus imponentes monstruos y mucha colosal destrucción, porque ahora los titanes de Oriente y Occidente deben pelear unidos o caer solos.